Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin y es un placer que esté con nosotros y nos acompañe esta media. Ahora tenemos una visita muy especial de parte del Rey 1360, así es que quédese para que se entere de qué se trata, Betty. ¿Cómo estás? Kari, yo muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Hoy también tenemos un tema un poco controversial porque vamos a hablar de las castraciones químicas, así que no se lo pierda. ¿Cómo estás, Lisette? Muy bien, estoy muy interesada en este tema, vamos a platicar, ¿no? Gracias por tenerme aquí de nuevo. Claro que sí, vamos a un corte y regresamos rapidísimo en esta su casa. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Toss Tires & Wheels Y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar aquí con nosotros y bueno, pues vamos a empezar con un tema muy controversial que, bueno, yo la verdad tengo así como que sentimientos encontrados en este sentido. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que es algo que debería hacerse en todos los países. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué iba a decir? No, no lo hagan. Yo también estaba pensando también, dije, Kari, pensaba que te conocía. No, señores. Yo pienso que, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la castración química, que no es un proceso realmente que sea algo innovador. En algunos lugares se utiliza y ese es un castigo que se les impone, por supuesto, a las personas que son violadores sexuales o que son pedófilos. Por eso iba yo, mi querida Betty, a que yo estoy completamente de acuerdo que a veces dicen, esta persona violó a tantas mujeres, se le va a pasar 50 años de su vida en la cárcel. No, o sea, hay que hacer algo realmente que solucione el problema. Yo sé que muchos de ellos su salud mental pues no está bien, pero debe haber una solución mucho más estricta para que entonces lo pienses dos veces antes de hacer algo así. Sí, porque hay personas que incurren otra vez en ese delito. Entonces, por ejemplo, aunque estén monitoreándolos y por dos, tres añitos salen de la cárcel, dos, tres años se portan bien y todo, cualquier oportunidad que se les presente lo vuelven a hacer. Y eso es algo recurrente. O sea, no es que ya por toda la vida se aliviaron, pues no es gripa, señores. Entonces, tienen que dar hasta el final. Entonces, hay varios países que ya adoptaron esta medida y les cuento que el último que adoptó esta medida es Indonesia en el año pasado, en el 2016. Y hay otros países como Polonia en el 2009, como Rusia en el 2011 y otros países, también Corea del Sur en el 2013. Pero Estados Unidos, chicas, ha sido como el pionero en este sentido porque desde 1966, el sexólogo John Money fue el primer estadounidense en aplicar esta castración a uno de sus pacientes. Con unos químicos. Y después, ya en tres décadas después, hasta 1966, o sea, ya hasta 1996, perdón, California fue el primer estado en que incluyó en su pena, en su castigo a estos depredadores o pedastras, como les llaman, o pedófilos. Y este, incluyó este castigo donde la castración química, dijeron, se hace porque no podemos más con estos, porque no es así. Y vamos a explicar un poquito de qué es la castración química. Se define como es una ley con el objetivo que disminuye los niveles de la testosterona. Muchas gracias. O sea, te quita el deseo sexual. Y para mí es muy buena idea. Y saben por qué? Tú lo dijiste, Betty, no es como gripa. Lo vas a hacer un día y al próximo no. Si yo fuera una víctima, para mí yo voy a vivir con eso toda mi vida. Y pienso que el que me lo hizo a mí, tiene que vivir con eso también toda su vida. Porque después de que sale de la cárcel, a lo mejor lo pueden hacer otra vez y para mí no es justo. Además, este, por ejemplo, es un procedimiento que consiste realmente en administrar una inyección intramuscular cada determinado tiempo. No vaya usted a pensar que es una inyección y ya. No. Cada determinado tiempo tiene que inyectarse esta inyección y anula las hormonas masculinas. Esta droga actúa a nivel cerebral y detiene la liberación de las hormonas. Podemos decir que ese impulso que tienen ellos de violar a mujeres o de cometer un acto de pederasta. Entonces es importante realmente que sepamos de qué manera podemos actuar y de qué manera podemos no hacerlo. En ese sentido, en que antes de opinar o decir, ay, yo estoy en desacuerdo con eso, los derechos humanos que tiene esa persona, pero los derechos humanos de la mujer o del niño que recibió ese castigo sin estar buscándolo, ¿por qué? ¿Dónde están esos derechos también? De ellos. De ellos. Sí, ¿dónde están los derechos de ellos? Y fíjense, chicas, que hay nueve estados aquí en la Unión Americana donde ya se implican esas leyes o se aplican esas leyes. Y estos estados son Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin. Estos son aquí en el estado de Washington todavía no hay cada año, les cuento que cada año hay una iniciativa de ley que las personas quieren que pase esa ley, pero casi siempre porque es un estado un poco pacifista y todo, ellos siempre están más a favor de los derechos naturales, de los derechos humanos de las personas. Y entonces, como que esa ley, la dejan en los derechos humanos. Sí, pero sí, pero no, aquí es en Washington todavía no, pero es súper interesante. ¿Saben? Les digo otra cosa, hay países, y no sé si sabían, donde la castración química es voluntaria. Oh. Que las personas mismas que dicen, tienen tanta culpa, que dicen, yo sí quiero, señor juez, que me hagan esa castración química por voluntad propia. Entonces, esos países son, este, Reino Unido, Australia, España, quién iba a pensar, Francia, y adivinen qué país de la América Latina hay castración. ¿México? ¿Iba a decir México también? ¿México? Argentina. Oh, Argentina. Argentina tiene esa castración voluntaria. Y lo cual me parece perfecto si esa persona ya se cree con tanta culpa y que dice, es que yo no puedo porque no soy yo quien lo está haciendo en ese momento. Por favor, háganme algo, entonces lo hacen. Es como pedir ayuda, ¿no? Sí. Se me hace muy interesante que nada más nueve estados de los 50 hayan adoptado esta ley. Para mí como que es algo que es obvio. O sea, especie, claro, especie, y también dependiendo de cuántas veces ha hecho este crimen. Para mí como que hay que adoptarlos todos. Depende de cuántas veces haya incurrido en la misma acción. Claro. Por ponerlo de esa manera. A últimas, pues nosotros somos los que decidimos, ¿ok? Porque eso también es bien importante y lo dijo Betty y se los vuelvo a repetir. Todos los años o cada cuatro años, cada dos años salen leyes y nosotros somos los que votamos para decir, ok, yo quiero que eso se convierta en una ley. Infórmese bien, ya sea que las próximas votaciones que tengamos que hacer y que haya una ley así, si usted está de acuerdo, apóyela o no apóyela. Es decisión personal. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. No se me duermo mucho. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Carolina Montivelli Financial Services. Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Toss Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Hola, soy Nalini Jeffords y yo me visto con Kiki Corona. Kiki Corona Boutique. Los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique. Zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que además es la primera vez que se encuentra en nuestra casa, nuestra querida amiga y colega Sandra Maqueda del Rey 360. Sandrita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Karina, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y pues por la colaboración también. Claro que sí, porque estamos aquí juntas, les vamos a explicar por qué hay un foro comunitario que se acerca muy pronto, pero quién mejor que la persona que lo está organizando que nos diga. ¿Qué es lo que va? ¿De qué se trata más que nada este foro? Bueno, pues es un evento con formato de foro precisamente porque vamos a tener ponentes, vamos a tener invitados especialistas, pero va a haber feedback, va a haber la oportunidad de que los asistentes platiquen con los ponentes, que haya preguntas, respuestas. Entonces es un formato para que la gente venga a tomar entrenamiento básicamente en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Quiénes son los ponentes en esta oportunidad? Bueno, vamos a tener la gran oportunidad de tener a doctores, psicólogos, nutriólogos. Va a estar con nosotros el doctor Perfecto Lara, él va a estar tocando el tema del estrés, que es el enemigo del siglo XXI. Vamos a tener también a la nutrióloga Francis Salgado, ella va a estar hablando de cómo se relacionan las enfermedades físicas, vamos a decir diabetes, presión arterial, problemas de alergias, todo esto con las emociones, gente muy iracunda, gente muy rencorosa, que de repente está teniendo ciertas enfermedades. Entonces se relacionan y la nutrióloga nos va a hablar de esto. Además vamos a tener también al doctor Severino Pérez, la audiencia del Rey 360 lo conoce, él muy seguido está con nosotros y va a hablar de la comunicación verbal no violenta, porque te cuento que los latinos tenemos mucho esto del lenguaje corporal violento, el tono de voz y cómo nos de repente desarrollamos y no lo sabemos. Entonces es súper importante para tener mejores relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, con los amigos del trabajo. Entonces básicamente esos son los temas. Ah, y el doctor Sepúlveda. El doctor Sepúlveda, que él nos va a hablar de por qué hay que desintoxicarse el hígado. ¿Qué es eso de la desintoxicación del hígado, el hígado graso? ¿Qué es eso y cómo, con qué lo podemos desintoxicar? ¿Por qué salió la idea de hacer un foro que podemos decir a lo mejor son todas las piezas en un solo lugar? Sí, la cosa es que de repente nos aburre hablarte una sola cosa, vamos a decir, nutrición. El tema de nutrición es bien interesante, pero la gente de repente después de un ratito dice y se distrae. Pero si vamos a mezclar un poco de la parte emocional, de por qué nos enfermamos realmente, cuál es el trasfondo de las enfermedades, por qué se relaciona eso con nuestras emociones y sobre todo cómo podemos enfrentar el diario vivir. Todos vivimos con estrés, todos vivimos con, de repente, corajillos y cosas que nos enferman. ¿Cómo lidiamos con eso? Entonces, al mezclarlo y al tener también información, vamos a tener ahí algunas mesas de información, interacción con la gente. Entonces, es más como conocernos, hacer más comunidad y creo que de esa forma la gente lo va a digerir mucho más fácil. ¿Dónde, a qué horas y cuándo va a ser? Es el sábado 28 de enero, hay que registrarse, vamos a compartir el teléfono, es 206-306-4981 y va a ser en el Centro Cultural, el Centilia, Centro Cultural que está al ladito del centro de la raza, la gente ya lo ubica y va a ser de 12 a 4 de la tarde, entonces para que no se levante tan temprano porque es sábado y para que tenga el resto de la tarde para irse a pachanguear es de 12 a 4 y vamos a tener algunos appetizers y agüita y todo para que la gente pueda mantenerse ahí. ¿Cuál es el grupo limitado para registrarse? Sí, tenemos. Porque luego esperan hasta el último momento y no lo hacen. Tenemos capacidad para 300 personas. Ok. Deseamos mucho que la gente se beneficie de esto, que se registren para que podamos también por logística saber cómo vamos a tener pues el número de sillas, el número de appetizer y todo eso, entonces sí de preferencia y pueden buscar en Facebook nuestro evento, foro Nutrición para el Cuerpo y el Espíritu, foro Nutrición para el Cuerpo y el Espíritu del Rey 1360 y ahí confirman su asistencia o nos llaman para que podamos también tenerlos en el registro. De todas maneras, nosotros vamos a poner toda la información en nuestra página de Facebook de Actitud Latina para que ustedes, por favor, regístrense, pregunta, la pregunta del millón, ¿esto no va a costar nada? ¡No! Es completamente gratis, el cupo es un poco limitado, pero de todos modos queremos ojalá que se hagan más masivos estos eventos y es básicamente promover el concepto de coaching, Karina. Ok. Creemos que la comunidad latina está recibiendo cada vez mejor este tipo de entrenamientos y queremos que se haga como parte de la vida, como un hábito, como ir a la escuela cada dos o tres meses, tomar un curso que me pueda ayudar a ser un mejor ser humano, un mejor ciudadano y hoy más que nunca, Karina, tenemos que estar preparados, nuestra comunidad latina, especialmente en su salud, tiene que estar bien porque con salud todo, sin salud nada, tanto física como espiritual también. Además es un cambio, lo dijiste ahorita, la comunicación no violenta, desgraciadamente nosotros nos damos cuenta que nuestros mismos hijos nos dicen, ¡ay, eso es bullying! ¡No! ¡Eso no es bullying! ¡Eso es! ¡Yo así hablo! ¡No! ¡Eso es! Entonces es importante también aprenderlo. La finalidad de este evento, ¿cuál es? ¿Cuál es tu gran sueño? Pues la verdad, creo que el objetivo es que la comunidad se acostumbre al coaching. No estamos muy acostumbrados a ir a este tipo de entrenamientos. Yo sé que mucha gente ha ido a conferencias o a seminarios porque están en algún negocio, porque necesitan capacitación, los mandan al del trabajo, pero que sea por iniciativa personal, deseo con todo mi corazón que la gente esté esperando con ansia el próximo foro y esto no tiene nada que ver con ningún negocio, ningún multinivel, ni mucho menos. Es simple y sencillamente capacitación para ser un ser humano más completo. ¿Cómo responde nuestra gente a estos eventos? Pues afortunadamente ya más positivamente. Por eso no queremos que se pierda. Por eso lo estamos haciendo y vamos a hacer uno cada tres meses, porque ya cada vez la gente que va a un foro se lleva un muy buen sabor de boca, mucho aprendizaje y va y lo comparte con alguien más. Entonces, comadre, la próxima vez se viene conmigo. Por cierto, vamos a tener cuidado de niños, que también es súper importante, pero creo que sí la comunidad está respondiendo mucho mejor y yo creo que cada vez más y pues esa es la finalidad, que la gente se acostumbre al coaching, al entrenamiento. Sandra, pues es un placer tenerte aquí con nosotros y es un placer, por supuesto, poder apoyar eventos como el que están organizando ahorita en el Rey. Es muy importante, por favor, regístrese, participe, no espere al siguiente. Hágalo ahora. ¿Para qué? Para que podamos seguir organizando más eventos donde la única persona que se va a beneficiar es usted que nos acompaña ese día. Muchísimas gracias, Sandra. Nos tenemos que ir, pero les vamos a poner toda la información en nuestra página de Facebook, ¿ok? Estén pendientes. Gracias. ¡Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina! ¡Regresamos! Carolina Montivelli Financial Services. Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Toss, Tires & Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss, Tires & Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss, Tires & Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss, Tires & Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. El Rey 3 de 60 y Centilia Centro Cultural presentan Primer Foro Comunitario 2017 Nutrición para el cuerpo y para el espíritu Sábado 28 de enero, de 12 a 4 de la tarde, tendremos cuidado de niños. El Dr. Severino Pérez, la Dra. Francis Salgado, el Dr. Perfecto Lara y el Dr. Sepúlveda nos hablarán sobre Comunicación verbal no violenta Desintoxicación del hígado, por qué y cómo Estrés, el enemigo del siglo XXI La relación entre las emociones y las enfermedades Evento gratuito, regístrate 206-306-4981 206-306-4981 Sábado 28 de enero, de 12 a 4 de la tarde, tendremos cuidado de niños. Busca nuestro evento en Facebook y confirma tu asistencia. Foro Nutrición para el cuerpo y el espíritu Del Rey 3 de 60 Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Y continuamos aquí en Actitud Latina. Le recuerdo una vez más que visite a nuestros patrocinadores porque ellos son los que hacen posible que Actitud Latina esté aquí con usted todos los días y todas las tardes acompañándolo. Y muchachos, vamos a hablar de cosas... Digo, nuestra querida Gaby, le damos un beso. Siempre que viene Lissette a acompañarnos, ella sabe que es lo que le gusta a Lissette. Digo, sabe de qué sabe. Ahora sí que sabe de qué sabe Lissette. Y me gusta todo de fashion, ok. Ese tema cuando lo vi dije que sí, estamos... Exacto, es mío. Me pertenece, me pertenece a una de las mujeres más controversiales de su época y que realmente, pues digamos que dio un toque diferente a la mujer fue Coco Chanel. Una mujer que, bueno, mucha gente lo conoce solamente por los perfumes. Claro. Pero realmente fue una mujer que inició, ¿qué podemos decir? Un movimiento. Un movimiento realmente. Como diseñadora de modas. Claro. Costurera. Bueno, diseñadora de modas, pero en realidad era costurera, ¿verdad? Claro, así empezó. Ya. Sí, y perfumes y accesorios también, ¿verdad? Eso es lo que va a decir las bolsas. Ella me encanta. Y sabes que ella se fue y dejó como un legacy. Dejó muchos, este, diferentes... Ah, ¿cómo se dice? Sings. Ay, estoy, quiero hablar en inglés, perdón, ¿eh? Ustedes me entienden, ¿no? Pero vamos a empezar. Hay una cosa que ella dijo que siempre se quedó conmigo y que me da mucha risa, pero me encanta. Dice, no hay mujeres feas, sino vagas. Y cuando leí eso pensé, no ustedes dos. No, no se crean. Oye, ¿mujeres vagas o no? ¿Somos vagas o no? No, fíjense que ella tenía muchos consejitos. Sí. Y nosotros queremos darles esos consejitos a ustedes porque pienso que viniendo de una persona tan elegante, tan famosa, tan educada, entonces hay que tomarlos en cuenta, no solamente para los hombres y usted, digo, para las mujeres, si usted ahí en casita es hombre y nos está viendo, también hay que, también sirve para todos y para su esposa y para usted mismo. Así que ponga atención en estos, este, en este, por ejemplo, en este consejo, dice, me encanta, fíjense, pongan atención y escríbanlo porque me encantó. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Entonces, me encantó, me encantó. Ha sido más despacio. Sí. Realmente es que hay cosas que son bien importantes. Muchas de sus prendas básicas que ella, con las que ella inició, han tratado de ser duplicadas por miles de, de, de otras empresas o de otras marcas y realmente todo mundo termina con la esencia de que, ay, es eso de Coco Chanel. Ella realmente es como un nombre que lleva un prestigio y aparte de llevar el prestigio, lleva como esa elegancia. Ella fue de las mujeres, la primera que puso el famoso vestido negro, cortito, hermoso, que no es vulgar y que, por supuesto, es una prenda que, como ella alguna vez lo dijo, siempre tiene que estar en el ropero de una mujer. Claro. Siempre debe haber un vestido negro donde tú realmente te sientas la reina del mundo. Y una de las frases que ella decía y que me encantaba mucho es que, perdón, si te vistes, si te vistes vulgar, solamente verán el vestido. Si te vistes elegante, verán a la mujer. Me encanta. Porque es verdad, o sea, nos quejamos de que, ay, mira, me faltó el respeto. Pues sí, señora, pero si estás con los senos de fuera o enseñando, o sea, realmente es lógico que te van a faltar el respeto. Estás buscando un novio que quieres que se convierta en tu marido y vas a una fiesta con un vestido donde estás enseñando, ¿para qué te digo? No, pero a mí me distrae mucho cuando alguien está enseñando de todo. Por ejemplo, para mí, si yo voy a hacer un vestido más cortito, me pongo manga larga. Si no voy a tener, si voy a tener, ¿cómo se dice? Strapless tapado. A lo mejor el vestido un poquito más largo. O sea, todos, tienes que balancear. Balancear, sí. Tienes que balancear. Es este que sí, me gusta esto mucho. Y otra que me gustó, hasta eso que lo hice esta mañana. Esta mañana como que acabo de regresar a un viaje, estaba un poquito cansada, pero dije, sabes que de todos modos me tengo que pintar y arreglar un poco. Y también, si me siento triste a veces, yo hago esto. Dice, si estás triste, ponte más pintalabios y ataca. Ok, señores, por eso lo hice yo hoy. Me encantó porque tiene mucha razón, como que te levanta un poquito, te levanta, te motiva y para mí me gusta. Te levanta el ánimo porque es una de las cosas que dicen y es importante que cuando la gente que sabe un poquito más en cuestiones de depresión y de ese tipo de problemas de salud mental, siempre te dicen, te sientes mal, levántate, bañate, píntate, arréglate y salte para la calle. Sí, porque es la mejor medicina. No para que vayas y te hagas todo lo que no tienes, no. Para que entonces en el momento en que tú te levantas de ese estado anímico, te pintas, estás viendo a otra persona y aunque te sientas todo así, achicopalada, ya estás empezando a ver a esa otra persona ahí que ahí está. O sea, nada más está diciendo, desempólvame y sácame. Sí, vean, aquí dice otra frasecita que me encantó también. Ok, mantén la cabeza, tus principios y los tacones en alto. Bien, yes. Y ven, y si los tienes altos hoy. Eso me gusta. Sí, a mí también me encantó. Les digo otra bien rapidito. Ok, una mujer, ah, perdón, ponte perfume donde desees ser besada. Uh, ya nos estamos yendo un poquito más para allá, pero dicen, entonces. ¡Qué calor! Sí, y fíjense que es muy cierto, ¿no? Hay veces que tú dices, ah, este, ¿dónde va el perfume? A veces las personas dicen, ¿dónde? Yo creo que ella, yo creo que Coco Chanel también tuvo esa pregunta muchas veces. Entonces, ¿dónde va el perfume? Porque muchas veces las personas se lo ponen en el dedo y luego acá, y luego otras nada más por el aire o luego así. Yo creo que ella les dio el mejor consejo que dijo, mira, donde desees ser besada, ahí échate perfume. Me encanta. Mi esposo es un poquito, bueno, mucho más alto que yo, entonces yo a veces me pongo perfume en el pelo para que cuando se agache juntito a mí, para que vuela yo muy bonito, para que se enamore más. That is so cute. Me encantó. Ahí les voy con la última. El único modo de ser irreemplazable siempre es ser diferente. Esa es la única manera. Si es que con eso los vamos a dejar porque no nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estén muy pendientes, por favor, de nuestra página en Facebook. Denos un like o nuestro canal de YouTube. Si usted quiere ver alguno de los programas que se haya perdido, ahí lo puede hacer. Actitud Latina. Muchachos, lo siento, nos tenemos que ir. Hasta mañana. Bye, bye. Gracias. Echarnos perfume. Actitud Latina. Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina. Actitud Latina.